Buenos días mi gente, mi nombre es José López, aquí estamos en Morris Nissan en Broken Park y estoy aquí para ayudarles a ustedes si necesitan carros nuevos, usados, si tienes crédito malo, bueno, estamos aquí para ayudarte y también tenemos más de una persona que habla español simplemente para ayudar a nuestra gente y por cualquiera cosa nos puedes buscar y ahí están mis detalles.